Hola, bienvenidos a las clases en línea. En esta clase vamos a ver las alteraciones. La primera que vamos a ver va a ser el sostenido, que lo que va a hacer va a ser aumentarle medio tono a la nota. Por ejemplo, si vamos desde el do, a esta nota sería do sostenido, desde el re a esta nota sería re sostenido, y así consecutivamente. Por otra parte, tenemos el bemol, que lo que va a hacer, va a ser al contrario del sostenido que le aumentaba medio tono, este le va a disminuir. Entonces, si tenemos un re y le bajamos medio tono, terminaríamos teniendo re bemol. Del mi bajamos medio tono y tenemos mi bemol, y así consecutivamente. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué tenemos dos nombres para una sola nota? Y eso es porque pensamos más desde dónde estamos yendo y en qué dirección. Por ejemplo, si vamos desde el re hacia abajo, sería un re bemol, pero si lo pensamos que es medio tono arriba del do, sería do sostenido. Estas notas que se tocan igual, suenan igual, pero se llaman diferente, se les va a llamar en armonía. Por otra parte, vamos a tener el b cuadro, que lo que va a hacer es que las alteraciones que teníamos al principio de la pieza o anteriormente en el compás, se van a eliminar. Y, por ejemplo, si teníamos un do sostenido anteriormente, y tenemos un do de cuadro después, lo único que va a hacer es que esa nota se toque natural, sin ninguna alteración. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente clase.